Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema porcentajes mayores al 100%. El propósito de esta clase es aprender a calcular porcentajes mayores al 100% en ejercicios y problemas. Analicemos la siguiente situación. Un restaurante tiene capacidad para atender a 60 personas. Si el sábado atendieron a 90 personas, pregunta, ¿qué porcentaje de personas con respecto a la cantidad del restaurante atendieron? En la gráfica se nos muestra la cantidad de personas en la línea superior y el porcentaje en la línea inferior. 60 personas equivale al 100% y vamos a encontrar el porcentaje para un total de 90 personas. En este caso, el antecedente es mayor que el consecuente. Por tanto, el porcentaje será mayor al 100%. Solucionemos la situación planteada. Vamos a calcular el valor de la razón de la cantidad de personas atendidas y la capacidad del restaurante y su respectivo porcentaje. Entonces, vamos a encontrar el valor de la razón dividiendo el antecedente entre el consecuente. Es decir, 90 entre 60 y 90 entre 60 es igual a 1.5. El porcentaje lo vamos a encontrar multiplicando 1.5 por 100 y 1.5 por 100 es igual a 150. Entonces, el porcentaje de personas atendidas en el restaurante fue de 150%. La respuesta es 150%. En el gráfico, el porcentaje se ha representado como A. Entonces, A tiene un valor de 150%. Observamos en el gráfico en la línea superior la cantidad de personas y en la línea inferior el porcentaje. Para un total de 60 personas, el porcentaje es de 100%. Y para 90 personas, el porcentaje es de 150%. Para comprender mejor la situación, analicemos lo siguiente. Cuando el antecedente es mayor que el consecuente, el porcentaje que se obtiene es mayor al 100%. Esto se debe a que el valor de la razón es mayor que 1. La siguiente gráfica muestra algunas relaciones entre el valor de la razón y el porcentaje correspondiente. Para una razón de 0, el porcentaje es de 0%. Para una razón de 0.25, al multiplicar por 100, se obtiene el porcentaje de 25. Para el valor de la razón de 0.5, al multiplicarlo por 100, se obtiene un valor de 50%. Para 0.75, al multiplicarlo por 100, se obtiene un porcentaje de 75. De igual manera, si dividimos 75 entre 100, obtenemos el valor de la razón que es 0.75. Al multiplicar 1.25 por 100, obtenemos el valor de la razón que es 100. Al multiplicar 1.25 por 100, obtenemos 125%. De igual manera, si dividimos 125 entre 100, obtenemos el resultado de 1.25. 1.5 por 100 va a ser igual a 150. Y 150 entre 100 va a ser igual a 1.5. 1.75 por 100 es igual a 175. Y 175 entre 100 es igual a 1.75. 2 por 100 es igual a 200. Y 200 entre 100 es igual a 2. 2.5 por 100 es igual a 250. Y 250 entre 100 es igual a 2.5. 3 por 100 es igual a 300. Y 300 entre 100 es igual a 3. Esto significa que el porcentaje se obtiene multiplicando el valor de la razón por 100. Y el valor de la razón se obtiene dividiendo el porcentaje entre 100. Este ejercicio lo podemos resolver siguiendo la secuencia o también utilizando la fórmula. Para 0.5 tenemos un porcentaje de 0.5. Para 0.2 tenemos un porcentaje de 20%. Para 0.4 tenemos un porcentaje de 40%. Para 0.6 tenemos un porcentaje de 60%. Recordemos que el porcentaje se obtiene al multiplicar el valor de la razón por 100. Entonces para 0.8 al multiplicarlo por 100 obtenemos un resultado de 80%. Para 1.2 al multiplicarlo por 100 obtenemos un resultado de 120. Para 1.4 al multiplicarlo por 100 obtenemos un resultado de 140%. En el siguiente valor tenemos que encontrar el valor de la razón y el valor de la razón lo encontramos dividiendo el porcentaje entre 100. Entonces dividimos 160 entre 100 y obtenemos un resultado de 1.6. Para 1.8 el porcentaje es de 180%. Para un valor de 200% al dividirlo entre 100 obtenemos un resultado de 2. Para un valor de la razón de 2.2 el porcentaje es 220%. Para 2.4 que es el valor de la razón obtenemos un porcentaje de 240 al multiplicar 2.4 por 100. Para un valor de la razón de 2.6 obtenemos un porcentaje de 260%. Para 280% al dividirlo entre 100 obtenemos un resultado de 2.8 que corresponde al valor de la razón. Y para un valor de la razón de 3 al multiplicarlo por 100 obtenemos un resultado de 300%. Ejercicio número 2. Se recomienda que un adulto beba 2 litros de agua diariamente. Si María consume 2.5 litros pregunta ¿Qué porcentaje de agua consume respecto a la cantidad sugerida? Número 3. La Organización Mundial de la Salud OMS recomienda a los niños un consumo máximo de 4 gramos diarios de sal. Si un niño consume 6 gramos diarios podría enfermarse. Pregunta ¿Qué porcentaje de sal respecto a la cantidad recomendada puede hacer enfermar a un niño? En el ejercicio número 2 la pregunta es ¿Qué porcentaje de agua consume respecto a la cantidad sugerida? La razón será 2.5 es a 2. Es decir que el valor de la razón lo vamos a encontrar dividiendo 2.5 entre 2. Y 2.5 entre 2 es igual a 1.25. Para encontrar el porcentaje multiplicamos 1.25 por 100. Y al multiplicar 1.25 por 100 obtenemos un resultado de 125. Por lo tanto la respuesta es 125%. En el ejercicio número 3 nos preguntan ¿Qué porcentaje de sal respecto a la cantidad recomendada puede hacer enfermar a un niño? En este caso el valor de la razón es 6 es a 4. El valor de la razón lo vamos a encontrar dividiendo 6 entre 4. 6 entre 4 es igual a 1.5. El porcentaje será igual a multiplicar 1.5 por 100. Y 1.5 por 100 es igual a 150. Por lo tanto la respuesta es 150%. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video.